¡Hola, mis queridos chiflados! Llegará tiempo porque yo, el profesor chiflado, les hablaré de la forma en la que el alcohol transforma las capacidades de las personas. ¿Se transformarán en mutantes o sus capacidades se disminuyen? Veamos cuál es la opinión de Maluno Tintín y su invitado. Gracias, profesor chiflado. Seguimos aquí con Michelle Baby. Michelle, ¿es cierto que el alcohol transforma a la gente de esta manera? Eso sería más chusco. Desafortunadamente, a la transformación que nos referimos consiste en que se disminuyen los reflejos y la coordinación de una persona cuando toma alcohol. ¿Y eso qué puede provocar? Pues cuando estamos manejando o necesitamos manejar, resulta ser que necesitamos que todos nuestros reflejos y toda nuestra coordinación estén al máximo. Por eso es peligroso que tomemos alcohol. Ya lo escucharon, es importante no manejar mientras el alcohol toma la gente. Bueno, mientras la gente toma la gente. Ay, ¿cómo se habla? ¡Telis, llévanos al laboratorio! Hasta luego, saludos. Viste que sí, entendí. Creo que lo dijiste al revés, Tintín. En esta ocasión vimos que el alcohol limita nuestras capacidades y nos puede poner en riesgo. Por esta vez ha sido todo. Me despido de ustedes recordándoles que lo que se aprende riendo y jugando, nunca se olvida. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias!